hola amigos de youtube espero que estén todos muy bien bueno en este nuevo vídeo me llega un motorola one vision bueno el cliente me dice que se le mueve la ficha de cargador no le carga bien probarlo no entra bien el cargador ya directamente este que es el mío no que salga no nunca está cargando pero mínimo movimiento se sale así que bueno le voy a cambiar la placa del puerto de carga de carga vamos a ver cómo conecta así que sin perder más tiempo comencemos con el vídeo ah bueno lo primero que vamos a hacer un poco mejor es retirar la tapa obviamente apagar el equipo y vamos a despegar la tapa para poder levantar la carcasa de acá abajo y llegar al puerto de carga hay que tener cuidado acá que está la el flex de la huella así que así que tener cuidado con eso vamos a darle calor vamos a darle calor o bien esto no vamos a despegar laро casi me ha tirado todo vamos a llevar un poquito de alcohol no se abrió nunca 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 nunca me gustó Salome Catalía porque no se abrió nunca 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 costó, es uno de los que más me costó la verdad pero a esta altura de este reflex vamos a verlo a aquel lado vamos a ver el reflex donde está se prendió vamos a apagarlo de vuelta bueno exactamente eso que hice recién no hay que hacerlo porque yo tuve suerte que no estiré mucho pero podemos cortar el reflex bueno lo que vemos así y acá vamos a retirar los tornillos que tiene vamos a ver Bueno, ahí tenemos partido Bueno, vamos a ponerlo ¿Qué es esto? Llegamos, limpiamos acá, está un poquito sucio, el parlante, vemos que está todo limpito, no es que puede llegar a ser sulfato ni nada de eso, ya porque vimos como no entraba bien el cargador, acá tenemos un tornillo más, este plateado, y sacándolo ya estamos, hoy no estoy con la cámara, la tiro todo el tiempo, bueno, acá ya tendremos cambiada nuestra placa, vamos a ver cómo está, es esto, igual ahí se nota, lo puedo llegar a ver, este que está torcido, tiene sulfato ya atrás también, vamos a ponerlo en un lado, vamos a ponerlo en un lado, quiero ver cómo se saca esta gomita, que se puede sacar, que calculo que sí, pero, es una apagada, sería así, que está ahí, Bien. Ahí estamos. Bueno. Vamos a probarla. Así me hago. Vamos a probarla. Vamos a probar el tornillo. No. No. Aquí. o si por los guantes es imposible yo estoy también viendo con los oídos así normal también que se mueven ahí uno ahora el otro y 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 en la cámara y 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 bueno y 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 para corroborar realmente si cargan porque murieron lo que hace recién bueno acá vamos a desconectar me estuve pegando la tapa creo que antes dije que era el frío, no es hidrogel lo que tiene bueno, ahí vemos que cargó, estuvo cargando bien no se interrumpió la carga en ningún momento vemos que carga perfecto, no se mueve no se interrumpe en ningún momento la carga así que quedó bien así que bueno si te gustó el video dale un like suscribite si miras mi video que estuve viendo que la mayoría de mis suscriptores de la gente que mira mis videos no se suscribe así que no te olvides suscribite dale like al video seguime en mis redes sociales compartilo el video en las tuyas y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video un ojo y nos vemos en el próximo video Gracias.